¡Gol! ¡Gol! ¡Perú! 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 ¡Carabajillo, vamos! ¡Bien, bien! ¡Quita, quita! ¡Quita! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Vamos! 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 ¡Está solo! ¡Vanza, hijo! ¡Vanza! ¡Pobre! 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 ¡Pero bueno! ¡Está bien, bravo! ¡Sigan! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, calaballito! ¡Porque yo soy la dueña! ¡Así que te vas calmando! ¡Voy por acá! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, el gol, el gol, el gol! ¡Forte! ¡Vamos! ¡Forte, fuego! ¡Vamos! ¡Ja! ensch. ¡Forte, fikk! ¡Gol! ¡Pero! ¡Perú! ¡Perú! Eso está bueno que vayan al Mundial, al Mundial se van. Gracias chicos, ya directo, directo al Mundial. Directo, pase directo.